¿Qué pasa con el sujeto delictivo? En Sabana de Torres, ayer con tropas del GAULA Militar Santander, con el CTI del GAULA y apoyo de la Policía Nacional, se logra la captura de un individuo perteneciente al frente Efraín Pavón Pavón del ELN. Esto en el área o en lo que tiene que ver con las redes de apoyo al terrorismo. Este individuo de 29 años fue capturado por los delitos de secuestro extorsivo, tentativa también de secuestro, porte ilegal de armas, porque se le incauta un arma corta con su proveedor y sus municiones, pero lo más importante es que este individuo participó directamente en el planeamiento y la ejecución del secuestro de un importante empresario santandereano en el año 2019. Con esto se logra la captura de un individuo conocido con el alias El Zarco. Este individuo pertenecía a la subestructura Luis Alfonso Echavarría del GAULA, Clan del Golfo. Este sujeto tendrá que responder por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir. Mediante las labores investigativas por parte de Policía Nacional de la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de quien es señalado por la misma comunidad de haber cometido este hecho de agresión contra una docente en la vereda Campocapote, en Puerto Parra. Esta persona fue puesta a disposición y en horas de la tarde se va a legalizar su captura y esperando la medida de aseguramiento por parte de un juez de la República. Continuamos implacables contra el delito de hurto en el distrito de Barranca Bermeja. En esta ocasión en la Comuna 4, en el barrio Villa de Leiva, gracias al llamado oportuno de la comunidad, logramos la captura de un sujeto que se encontraba hurtando unos electrodomésticos al interior de una vivienda. Es así como se acude a este llamado y se logra sorprender a este sujeto de 23 años, cuando estaba sustrayendo electrodomésticos como neveras, estufa y televisor de esta casa que se encontraba sin sus habitantes. Esta persona responde al nombre de Walter Elías Salgado, de 23 años de edad. En este momento está siendo dejado a disposición de las autoridades competentes, donde un juez de la República le definirá su situación judicial en las próximas horas. El día de ayer en la Comuna 7 del distrito de Barranca Bermeja, en el barrio del Campín, unidades del cuadrante, al practicarle el registro a persona y solicitud de antecedentes al documento de identidad de un ciudadano, se percata que le registra una orden de captura vigente por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Esta persona responde al nombre de Jorge Enrique Rivas Ortega, de 36 años de edad, y quien, una vez se finalizó la audiencia ante un señor juez control de garantías, le fue dictada una medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. Continuamos, Implacables contra el delito.